Música 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 Tenemos un problema blantera. ¿Qué pasa? Nos ha llegado un contrato de unos mercanistas bastante intranquilos. Han descubierto un escondite donde hay reliquias moldeadoras. Este tipo de hallazgos suelen ser muy valiosos para quien no debería. ¿Y andan por ahí solos? ¿Por qué han tardado tanto en pedirnos que las protejamos? A lo mejor se han enterado de que hay un gran cero que captura arcanistas para vendérselos a los escargas. Dix y sus forajitos. ¡Qué desgraciado! Está muy embalentonado y cada vez peligran más contratos. La gente habla del tema y no viene precisamente. Y para el colmo, esto. Si esas reliquias caieran en malas manos, podrían hacer mucho daño. Entendido. El colmo, el colmo. Bueno. El colmo, el colmo, el colmo. 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 ¿Qué es esto? No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra por radio, ni una palabra. No se escucha nada por radio, ni una palabra por radio. No se escucha nada por radio, ni una palabra por radio, ni una palabra por radio. No se escucha nada por radio, ni una palabra por radio. No se escucha nada por radio, ni una palabra por radio. No se escucha nada por radio, ni una palabra por radio. No se escucha nada por radio. No se escucha nada por radio. ¡Sisters! ¡Sisters! ¡Y ahora, Echos! ¡Y bueno! ¡Ya sabemos lo que hay en él! ¡Meta! ¡Necesitamos más! ¡Glucky! ¡Glucky! Cuando los alcanistas hallan todo esto, los forajidos se quedan atrapados. Tienen su parte buena y su parte mala. ¿Pero esto qué es? Parece que los alcanistas nos hallaron para frenar a los forajidos. ¡Eso está genial! ¡Eso sí! ¡No tenés triste! ¡Ahora sí! ¡Tienen que estar detrás de esta puerta! ¡Espero que llegaran antes que los forajidos! ¡Vamos! ¡Cerrán esto acá en tanto sitio para que los alcanistas ganaran algo más de tiempo! ¡Claro! ¡Venga! ¡Vamos a resolver esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Glucky! ¡Vamos! ¡Tenemos un asunto morbiador que resolver! ¡Hagámoslo! ¡Sin problema! Sin problema. Espero que consiguieran cerrar la puerta a tiempo Y que nos encontraran problemas peores ahí dentro ¿En estos tiempos también te encontraste este tipo de cosas alguna vez, ya no? ¿Qué cosas? ¿Arganistas a los que hay que rescatar? Pues claro, son tan valientes como ingenios Yo podría decir lo mismo ¿Por qué crees que han ido los forajidos a por estos organistas? Muy fácil, Ix es ambicioso Con más recursos, podrán tener más reclutas y más poder Esto se te da muy bien Lo he hecho alguna que otra vez Listo, a ver si nuestros ingeniosos amigos están aquí dentro ¡Alto! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Eres una libracera? ¡Qué alivio! Soy el arcanista Ersin No sé, no sabemos cómo agradecértelo Debes saber que no pudimos recoger todos los fragmentos moldeadores Se llevaron unos cuantos Ya habrá tiempo para preocuparse de eso Ven, aquí ¡No estamos solos! ¡A por ellos! Un momento Un momento, hay unos farajidos en camino Recibido, esperad aquí Si abrís las puertas, esos maleantes se morarán ¿Qué te escuchas? No nos moveremos de aquí Parece que tenemos compañía Vea un objetivo, vamos ¡Fuera de este lugar! Los farajidos están mucho más organizados de lo que lo estaban aquí ¡Se han vuelto muy fuertes! ¡Fuera de este lugar! ¡Dios! ¡Piero de este virus! ¡Si lo hago por un par de fragmentos, no lo comprendo! Debe haber hecho un gran corazón ¡Ya está bien de derribarme en pleno vuelo! Ustedes también respetando sus parques. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! ¡Suscríbete al canal! Esto es no controla depuisательно! ¡Ha hecho un magnético tapazo! Ataño su plato. Dos misiones. Ver a Matías y a Yarrow. ¿Cuál está más cerca? Yarrow. Lo has hecho muy bien en esa ruina mordeadora. Gracias de parte del organista Elsie y los suyos. Ojalá hubiéramos llegado antes. Podríamos haber evitado todo esto. El kit de la cuestión es que no podemos permitir que ataquen a la gente por publicar el contrato. Diggs nos ha llevado a la delantera todo este tiempo. No es mérito suyo, amiga mía, sino de los vínculos románticos. Por eso está tan bien informado. Ah, ya. Los de las tumbas. Sí, pero ahora hay que encontrar los fragmentos moldeadores que, según el organista Elsie, quedaron atrás. Eso quiere decir que Diggs podría jugar con fuego. Voy a averiguar si los compañeros de Elsie tienen alguna información que pueda servirnos. Muy bien, ya me contarás. Y otra cosa. Con todo esto, la gente no se fía mucho de nosotros. Sal al afuera a enseñarles de qué pasta están hechos los libranceros de verdad. Descuido. Ahora, visitar a Matías. ¿Qué es lo que tiene? Hay un contrato. Contrato de primeras respuestas. Un contrato. Vienes a por más contratos. Diggs estará atento a las oportunidades. Nuestro objetivo es que no pueda aprovecharlas. Mientras tanto, buscaré los fragmentos probados. Diggs estará atento a las naciones. Diggs estará atento a las naciones que han retratado a la entidad. Acá, para que ya no hay algún novio. Y ya sabéis. No, sé qué es lo que tiene Matías. Diggs estará atento a las naciones. Diggs estará atento a las naciones que han hecho con las naciones. ¿Qué es lo que tiene? Oh. acá o eric tenemos que encontrar al responsable del ataque a su peligro hola también alguien ha tratado de matar a una parte de perdón es el estudio de mod para ser educado vale toda la razón esto va más allá de los foros a ellos nos contó hoy tenemos que encontrar a esa persona también se ha llevado el archivador de datos de amor si lo queremos debemos encontrarlos sabes por dónde empezar los forajidos llevaban encima de los dos de un mapa hernia los ha juntado nos ha conseguido la ubicación de su compramento a salta y a ver qué encontramos parece un buen plan y Y ahora Si encima tienen el archivador de datos de Rábado, mejor que... Parece que los escales atacaron a los fortalecidos. ¿Qué traje hacia el poder? No había miedo en esta zona. ¿Eso es el escales? No había miedo en esta zona. 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 Esas escaras hacen que me quita todo. Investigaré por ahí a ver si encuentro algo. Troll, salimos a hacer el trabajo. He dejado el mapa al lado de tu equipo. La clave para el código es lechuga tierra. Ya sé que es un trabajo sucio, pero pagan bien y casi hemos acabado. Trae la artillería pesada y trata de no cabrear a los escaras por el camino. Tengo que dar con ese mapa. Aquí está. Es el mapa del próximo trabajo. Con instrucciones codificadas. Es un cifrador por sustitución. Utilizaré el trabajo para descubrir la ubicación. La clavación hablaba de un trabajo sucio. Tenemos que apalarles los pies. ¿Estás cercano? Calma. ¿Verdad lleva su tiempo? Tienes que tener un mal presentimiento con este trabajo de los forajidos. ¡Maldita sea! Esto era un campamento de arcanistas. Tendría que darme de porrazo. Esto está lleno de forajidos. Tenemos que ocuparnos de ellos para salvar a los de los arcanistas estén a salvo. ¡Maldita sea! Tendría que subir a los de los barrios. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Los forajidos son estos. ¿Has localizado ya a los arcanistos? He encontrado a los arcanistas. Los han asesinado. ¡Polición! Hay una grabación. El trabajo del peregrino fue una chapuza. Os voy a dar otra oportunidad. Encontraréis campamentos arcanistas en estas ubicaciones. Conseguid su investigación. No dejéis supervivientes. Fallad de nuevo y responderéis no ante mí, sino ante mis superiores. Es él, el que casi acaba con Mati. ¿Superiores? ¿Responde ante alguien? ¿Hasta dónde llega esto? ¿Sabes a dónde van ahora? No. Seguiré buscando. He encontrado otro mapa. Sé dónde van a atacar a los arcanistas. Y un archivador de datos. Antiguo. Un momento. Esto es... Es el archivador de datos de Ravon Moore. Mati se va a poner contento, pero el archivador puede esperar. Hay vidas en juego. ¿Sabes a dónde se dirigen? Tienes que ir. Rápido. ¿Tú sabes por qué alguien querría a Mati muerto? Como persona que convive con Mati. Sí. Sí que lo sé. Ya sabes lo que quiero decir. No. Todo esto huele a chamosquina. Mati cree que puede ser un ejemplar académico, pero... ¿Pero? Ya hemos tenido otros rivales. Nada más ha terminado de un intento de homicidio. Los arcanistas no hacemos las dos asesinos. Asesinos de los estrellos. Acaba con ellos antes de que hagan más daño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con los arcanistas? Los estoy buscando. ¡Los veo! ¡Están vivos! ¿Por qué la hubieran tomado con los arcanistas? Se querían llevar nuestra investigación. Uno de ellos dijo la palabra, Anshar. ¿Anshar? ¿La antigua ciudad de arcanistas? No tienes el nico. Anshar ni siquiera existe ya. Solo sé que cogían todo lo que podían y se lo llevaban a un escondite cercano. Yo me encargo. ¿Estaréis a salvo aquí? Los forajidos están muertos. Creo que estaré muy bien por ahora. Te enviaremos una señal de auxilio. Tienes cosas más importantes de las que preocuparte. ¿Has oído eso? ¿La conversación sobre Anshar? Sí. Tiene que haberse acercado. Anshar puede estar huida por lo que debéis en hace siglos. En Facebook, Anshar. Tienes que ir a ese escondite de los forajidos. Seguro que el carcel está. ¡Ahh! 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 Aquí encontramos los documentos perdidos de Moth. Los fracidos también han ganado un consenso. Parece que se han fortificado. Tienen dos ventas de reservas, pero no hay un rastro del líder. Puedes acelerar mi clara. ¿Crees que aparecerá si me cargo sus juguetitos? Exacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! ¡Seguro que capta su atención pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!